Con el trabajo en grupo aprendes lo mismo pero de forma más entretenida. Gracias a este trabajo he aprendido mucho sobre cómo hacer polígonos regulares a partir de un lado. Sinceramente me gusta cómo queda al final, pero al principio era algo complicado hacer las formas porque costaba entender la hoja, pero gracias al equipo se logró. Es un trabajo interesante en el que tienes que entender cómo hacer la figura, luego realizarlo y ver los resultados te motivas. También a la hora de decorarlos queda genial. En este trabajo desarrollé mi capacidad de precisión y utilización del compás. El trabajo me pareció muy chulo porque lo hicimos todo en grupo. Cada uno hizo un polígono y luego lo decoramos a nuestro gusto. Aprendí a hacer polígonos de diferentes maneras dependiendo del lado y de la circunferencia. Me pareció un trabajo genial. Debido a la colaboración de todos los miembros del grupo, también he aprendido a hacer cosas nuevas debido a algunos errores. Y me gustó más el trabajo en grupo porque nos podemos comunicar más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!